MOTORTEK AUTOMECÁNICA IBÉRICA 2013 ha abierto sus puertas. La principal feria de la posventa en España cuenta este año con casi 500 expositores, el 8% más que en su anterior edición. Todos ellos muestran sus novedades en una superficie total de 25.000 m2, entre zona de exposición y áreas formativas. Las visitas a los talleres tanto marquistas como independientes han caído el 20% de media desde 2010. Los que mejor han resistido son los multimarca adheridos a una red, que han cedido solo el 12,5%. Entre sus ventajas competitivas está el mayor acceso a la tecnología, la cercanía con sus clientes y sus precios, aunque su principal hándicap es el acceso a la información técnica de las marcas. Son datos aportados durante el segundo encuentro de redes de talleres, uno de los platos fuertes de la primera jornada de feria. En esta cita también se analizó el grado de penetración de herramientas técnicas y de gestión en todo tipo de talleres. Siete de cada diez cuentan con algún equipo de diagnosis, pero menos de la mitad utiliza herramientas de información técnica y de gestión de su negocio. Entre las novedades de la feria, Bosch ha presentado su nueva gama de elevadores y el Axel Split Hybrid 4, el primer accionamiento híbrido para automóviles diésel. Por su parte, Continental ha dado a conocer Conti Pressure Check, un dispositivo que alerta al conductor del camión ante pérdidas de presión casi imperceptibles en los neumáticos. La empresa española Electroauto vuelve a estar presente en MotorTech, tal como su lema indica, aportando soluciones en climatización. Llevan haciéndolo desde 1951. Gela ha anunciado que distribuirá en España las pinturas de la marca Lesonal, gracias a un acuerdo con su fabricante, Acto Nobel, lo que le permitirá aumentar su cuota de mercado en este segmento. Además, ha presentado el equipo de diagnosis Megamax 42 SE de Gela Goodman Solutions, dirigido a talleres multimarca especializados en servicios de mantenimiento. El especialista en cajas de cambio Automatic Choice se ha aliado con la red NTP para crear ACNTP, la primera red de talleres de Europa especializada en cajas de cambios automáticas, que ya cuenta con cerca de 70 talleres, que contarán, entre otras ventajas, con financiación, asesoría y cursos de formación. Talleres Rufre es especialista en sistemas de inyección diésel dedicado a la venta de bombas e inyectores nuevos y a su reconstrucción y reparación. Está presente en Motortec 2013 para dar a conocer su amplia oferta de productos y servicios para los profesionales de la inyección diésel. InfoCab e InfoTaller.tv participan en Motortec con su propio stand, donde además de sus publicaciones y su portal web, presentan sus servicios de marketing para la postventa, entre los que destacan vídeos, bases de datos y gestión de redes sociales. Ven a visitarnos al stand 6N02 en el pabellón 6. ¡Te esperamos!